Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos vaya partidazo tendremos Yo diría que es el partido de la jornada por el buen momento que viven estos dos equipos Y en esta ocasión el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla En partido correspondiente a la jornada número 14 Así es amigos tremendo partidazo tendremos desde la cancha del Estadio Akron Y en este video voy a darles los horarios y los canales En donde ustedes podrán disfrutar de este partido totalmente en vivo para que no se lo pierdan La pelota rodará desde la cancha del Estadio Akron Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También quiero contarles rápidamente que este partido entre las Chivas y el Puebla No será transmitido por televisión abierta Nuevamente nos dejan sin poder ver a las Chivas por televisión abierta Y bueno en esta ocasión tendremos que contar con programación de paga Para poder disfrutar de este gran partido Y es que amigos este partido únicamente se podrá ver por el canal de Easy TV O también se podrá ver por la plataforma de Chivas TV El equipo dirigido por Ricardo Cadena contará con casi todo su plantel para este gran partido Únicamente no contará con los que ya sabemos con Jesús Molina ni con José Juan Macías Amigos el equipo rojiblanco el Guadalajara Llega este compromiso después de imponerse el miércoles ante los Xolos de Tijuana Venciéndoles 2 a 1 Y además no olvidemos que el domingo pasado también jugaron las Chivas Empatando sin goles ante el equipo de Toluca El equipo de Puebla por su parte viene de recibir a Pachuca en cancha del Estadio Coutemoc Viene de dividir puntos ya que empataron a 2 Y bueno amigos el partido entre el Guadalajara y el equipo de Puebla Lo podrá seguir este sábado por la señal de Easy TV O también por la señal de Aficionados O bien si tú cuentas con una aplicación de Blim La abres, te vas a la sección de televisión en vivo Y ahí buscarás un canal llamado Aficionados Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos si esta información les ayudó o les sirvió No olviden apoyarme con su buen like Y bueno amigos hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like Y sin más que llegar nos vemos por un próximo video